¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Biberón! ¡Biberón! ¡Uy! ¡Bieeen! ¡Qué bien! ¿Te acuerdas? Sí Colobitos ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Es tu papá? ¿Eres tú, pero dónde le das? ¡A comer! ¡Acomen! ¡Acomen! El humo es el humo ¡Uy! ¡Ahí va! ¡Aquí sufrida! Un perjado marrambián ¡Niom! ¡Niom! Un perjado marrambián Ha recibido una casa Quería ser casado marrambián ¡Niom! ¡Niom! Quería ser casado ¡Niom! ¡Niom! Mira, viste aquí también como come ¡Oh! A ver... Música 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 iPad Música ¿Qué haces con la boquina? Javier ¿Qué tal la patilla? ¿Qué tal la patilla?